La noche de ayer, asaltaron a un joven que abordó un taxi Mazda con dos pasajeros más a bordo. Cuando el joven pidió que lo llevaran a Plaza Malecón, la unidad cortó portical para llevarlo a la calle Almendros. Fue en ese momento que dos hombres con gritos y groserías le colocaron un cuchillo en el cuello y otro una pistola en un costado para despojarlo de sus pertenencias. La madre del agredido expresó que es una vergüenza que ante todos estos lamentables hechos que ocurren a bordo de los taxis, todavía pidan a la ciudadanía que los apoyen ante esta consulta ciudadana. Dijo que es indignante que por robarle una chamarra, un celular y una cartera con poco menos de 400 pesos, además de un llavero, pudo haber perdido la vida. Sin embargo, a pesar de los golpes que le proporcionaron y el terrible susto, su hijo llegó a casa y puntualizó que es lamentable que los taxistas de Cancún se prestan este tipo de delincuencia y que es preferible pagar un poco más por el servicio de plataformas digitales a cambio de seguridad para los habitantes.